¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues les comento que acabamos de hacer un recorrido ahí por lo que es el Zócalo y los portales del puerto de Veracruz. De todas las familias, amigos, turistas, porteños que ya están cerrando, están celebrando este fin de año ya. Que como les digo, ya estamos a seis horas y media, más o menos ya de que termine este año 2023, en este domingo 31 de diciembre del año 2023. Y vamos a hacer ahora ya, pues ahora sí ya sería el último recorrido de este año 2023, ya para cerrar los recorridos. Fíjense que en enero, el primero de enero de este año, iniciamos aquí, precisamente haciéndoles un recorrido. Me acuerdo muy bien el primero de enero del 2023, pues estamos haciendo un alfa y omega. Empezamos aquí y estamos terminando aquí el año. Afortunadamente el viento no está tan fuerte. Vamos a poder caminar un poquito por aquí. Y esta tarde lo saluda su amigo Leo Martz, porque la camarógrafa estrella se quedó allá en casita. Yo ando haciendo, miren las compras, pero me di un tiempecito para venir a verlos y para hacerles un recorrido, un segundo recorrido. Porque se quedó allá en casita con la familia que acaba de llegar, porque van a preparar ahorita los platillos para la cena de año nuevo, de fin de año. Y pues estamos haciendo ya, como les digo, ahora sí ya el último del año. Como dicen por ahí, el último y nos vamos. Pero no se preocupe que ya dentro de un año nos vemos mañana haciendo más recorridos y arrancando el año 2024. Así que bueno, vamos a hacer el recorrido. Como siempre les decimos, camarógrafa estrella que está allá en casita y su amigo Leo Martz. Acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos! Bueno amigos, pues ya para cerrar este año 2023, pues para que vean ustedes cómo está ahorita aquí el ambiente, los turistas que nos visitan de diferentes partes de nuestra hermosa República Mexicana. Miren ese barco ya también ya se va, o sea que lo que quiere decir que le va a agarrar el año en unas horas en Altamara. Ahí van a celebrar el inicio de año. Intermarín se llama. Ya se va el barco, ahí lo llevan ya los remolcadores. Ya va de salida. Pues se va como el año, miren. El año también ya se está yendo. Estábamos viendo, ahorita vamos a darnos la vuelta para que vean ustedes ya lo que queda del último sol del 2023. Vemos ahí a los turistas que están tomándose la foto, la selfie, para llevar un bonito recuerdo de su viaje al puerto de Veracruz. Vamos a ver el sol, ya no se ve el sol, pero todavía se ve el resplandor de lo que queda ya del último sol del año. Miren, ya incluso se ve oscurón ahí. Ya se ve oscurito, pero ahí está, miren ya los últimos rayos de sol del 2023. Cerrando ya este año 2023, porque en seis horas y media aproximadamente le estaremos dando la bienvenida al 2024. Aquí están las letras, donde todo mundo se viene a tomar su foto, su selfie y llevan un bonito recuerdo de Veracruz, de su visita. De su visita al puerto, miren, ahí está. Ahora sí vemos las letras completas, aprovechando que ahorita no hay nadie ahí tomando la foto, porque luego me dicen, sáquese que estoy tomando la foto. Y yo ando ahí metiéndome de intrometido. Vámonos por acá de este lado. Ah, por aquí se está corriendo un poquito de viento. Y por cierto, el viento viene fresco, viene frito. Antier estábamos a 18 grados, ayer estábamos a 20. Y hoy estuvimos en la tarde con un poquito de calorcito, eso de unos 24 o 25 grados. Digo calorcito porque para como estuvo antier y ayer, hoy sí estuvo un poquito más el sol. Estuvo un poquito picocito, que fue ya el último sol del año. Por poquito ya nos quedábamos sin sol este año porque estuvo muy nublado. Estuvo lloviendo antier, todo el día prácticamente estuvo lloviendo. Afortunadamente cerró el año con un muy bonito tiempo. Así que aunque ya no es noche buena, va a ser una noche buena. Pero porque va a estar bonito el clima. Bueno, pues vamos a regresarnos ya hacia lo que es el centro histórico. Porque todavía me faltan hacer unas compras que me encargó la camarógrafa estrella. Y me voy a apurar porque ya a esta hora empiezan a cerrar todas las tiendas un ratito más. Y ya van a cerrar. Y si no se va a enojar porque no fui a comprarle lo que me encargó. Pero le dije, me voy a ir a hacer unos recorridos ya para cerrar el 2023. Así que los voy a dejar tantito con las imágenes y los sonidos para que ustedes incluso hasta el sonido del viento lo escuchen. Ahí está bajando el sol, miren. Ahí llegan unos aromas muy ricos. Ahí del restaurante. Ese condimento que está aquí en la parte, en el primer piso de lo que es el hotel Emporio. Qué rico huele. Hasta acá me llegan los olores. Me huele como a pierna enchilada al horno. Y eso que apenas comimos hace rato y todavía la tripita anda como que quiere volver a chillar. Pero no, porque hoy hay que aguantar porque la cena va a ser hasta más tarde para recibir el 2024. Con la tripita ya tranquila y la pancita llena. Miren todas las familias que andan esta tarde aquí en el Paseo del Malecón. Hay bastante turismo, afortunadamente. Vamos a pasar ahí por las parroquias para que vean ustedes el ambiente. Porque nos vamos a regresar hacia lo que es el centro histórico. Vamos a irnos por aquí, por Insurgentes Veracruzanos. Ahora por este lado. Para que vean ustedes. Todavía va a quedar como quien dice una semana más de vacaciones. Esta que va a iniciar para los niños porque entran hasta el lunes 8. Así que para los amigos que no tuvieron la oportunidad de venir ahorita aquí a despedir el año al puerto de Veracruz. Todavía tienen una semana más de vacaciones hasta de aquí hasta el domingo. Ahora sí que el próximo domingo que va a ser domingo 7 de enero. Vénganse para acá. Como dicen los chavos, láncense al puerto de Veracruz. Y tráiganse a los niños para que acá celebren el Día de los Reyes que va a ser el sábado 6. Vamos a pasar ahorita que les dieron el paso aquí a los amigos. Miren, está llena la parroquia también la de aquí de 16 de septiembre. E Insurgentes Veracruzanos. Está llena, llena. Y ahorita pues con este clima se antoja estar acá afuera y tomarse un cafecito. Ahorita sí. Porque en esos meses de mayo, junio, julio, pues quieren estar allá adentro en el clima, con el aire acondicionado. Y miren, ya están anunciando la rosca de Reyes. Miren, tradicional rosca de Reyes. Ahí está, 42 pesitos porción individual con su cafecito. Ahí está, con su lechero. Y un pedazo de rosca, una deliciosa rosquita de Reyes. Pues ya el próximo sábado, les decía yo, ya va a ser el Día de Reyes. Es el 6 de enero. Así que como les digo, pues láncense para Veracruz para que acá vengan a celebrar ahora los que no pudieron venir. Vénganse para acá. Vénganse para acá a celebrar el Día de Reyes. Para los que no pudieron venir ahorita, ni en Navidad ni en Año Nuevo. Pues vénganse ahora los Reyes. Miren, acá está la otra parroquia. La de Gómez Farías e Insurgentes Veracruzanos. Y ya ni qué decir del café El Alba que hace rato pasamos por allá, porque también estaba a reventar El Alba. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Aquí ya estamos en Valentín Gómez Farías. Vamos a pasar aquí. Gracias, amigos. Ya nos dieron chance de pasar. Y miren ya, está bajando el sol ahora sí ya. A las 6 de la tarde ya va a estar totalmente oscuro como ayer. Y ya vamos a estar ya cerrando. Ay, perdón. Ya casi chocamos ahí con el amigo. Ya casi chocamos. Miren, aquí está el Hotel Ruiz Milán. Desde 1947. Miren nada más. Desde 1947. 70 y qué? 74 años. No, 76 años. Es que la camarógrafa está ya la buena con las matemáticas. No, 76 añitos tiene ya ese hotel. Imagínense. El Ruiz Milán. Y acá está el Hawái. Hotel Hawái. Este es el Hotel Hawái. Que ya desde, pues, inicio de este año abrió sus, reabrió sus puertas porque hubo un tiempo estuvo cerrado. Estuvo en remodelación. Ahí viene el tranvía turístico, miren. Ahí viene el tranvía. Ahí van a los amigos, miren. Ahí van. Ahí van saludando, miren. Van saludando a la cámara de Leo Martz. Ahí están, miren. Ahí están saludando a la cámara de Leo Martz. Bueno, pues, vámonos por aquí. Ya por ahí oigo el viejo que anda ahora por acá, por este lado. Ahí se oye el viejo. El amigo no está solo. Está ahí con su amiga Victoria. Que ahí la lleva en la mano. Yo veía que platicaba con alguien. Pues, estaba platicando con su amiga Vicky. Que debe de estar bien fría esa Vicky. Y ahorita se la está tomando. No, ni frío siente. Porque ahorita está rico el frío. Bueno, no está frío, pero para nosotros se siente fresco. Ahí se oye el viejo, miren. Por ahí se oye el viejo. Por ahí anda un viejo. Por ahí anda un viejo ahorita. Miren, así está encantando la clásica. La del viejo. Vamos a irnos ahora por acá. Estamos en Landero y Cos. Y Mario Molina. Ah, ahí viene. Ahí viene Rachel y Raquel. Ya nos encontramos otra vez. He andado ahorita aquí porque me regresé para grabar acá en el Zócalo. Ya ven que está ahorita casa llena ya. Sí, sí, sí. Y miren que bueno que van al malecón. Ah, bueno. Está ya bajando la temperatura. Ya está rico. Íbamos a las gordas y está cerrado. Ah, pues yo creo por el día, ¿no? Por el día. Pues miren, aquí están nuestras amigas Rachel y Raquel. Cada rato estuvimos allá en el café de El Alba. Ahí estuvimos desayunando todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desayunando. Pues qué bueno. Y que tengan una excelente estancia todavía el día de hoy. Y buen retorno. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir. Eso, ahí está. Ahí está. Gracias. Y que regresen pronto. Pasen, por favor. Pasen, amigos. Pasen, porque nosotros estamos aquí en la esquina. Estamos aquí en Mario Molina y Landero y Cos. Ahí junto. Ya llegó la familia. Y ahorita se quedó por allá. Ya nos hablaron y ya no vino ahorita. Se quedó por allá. Pero ya ahorita ya me voy. Porque andan las compras también. De última hora. Pero si no, ahorita ya voy a encontrar todo cerrado. Y ya están cerrando. Ya. Pues que la pasen bonito. Feliz año. Y que regresen pronto. Y saludos a todos. Pasen, amigos. Pasen. Saludos a toda la familia allá en San Pedro Cholula. Pedro Cholula, gracias. Y pronto nos vemos o a ver si vamos por allá. Gracias. Que estén bien. Que les vaya bonito. Gracias. Feliz año. Pues ahí están bien nuestras amigas Rachel y Raquel. Que hace rato estuvimos ahí. Ya no las encontramos otra vez por aquí. Si lo hubiéramos planeado no hubiera salido. Miren. Y nos venimos a encontrar por aquí. Bueno, pues ahora sí. Vámonos amigos. Porque ya no me acordaba de que la camarona me estrella me encargó unas cosas. Y veo que ya muchos ya están cerrando. Por ahí me habían preguntado un amigo. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? A la amiga Arufa Lee que le mando saludos. Que a dónde estaban ahora los amigos de las artesanías del Cajón. Bueno, pues parte de todos los amigos de las artesanías. Les digo para que ustedes vengan a visitarlos. Están ahora aquí en lo que es el edificio Enrique en Mario Molina Esquina con Ignacio Zaragoza. Para que los vengan a visitar. Miren exactamente ahí enfrente. Ahí están muchos de los amigos que venden ahí las artesanías. Para que cuando vengan a su viaje aquí al puerto de Veracruz. Los vengan a visitar. Miren ahí están enfrente. Exactamente aquí enfrente. Que es el edificio Enrique. Y de este lado es Ignacio Zaragoza, la avenida. Y Mario Molina, la calle. Acá está la plaza, el parque Álvaro Obregón. Plaza Álvaro Obregón. Ahorita vamos a cruzar para ahí enfrente. Gracias, gracias. Y ya nos vamos porque ya hay que regresar hoy temprano a casita. Porque hay mucho que hacer por allá. Ya dejar todo listo para la cena del rato. Ya hicimos anoche la talacha para que ya quedara todo limpiecito. Pero ya saben que de última hora que vete por el refresco, que vete por el hielo, que vete... Entonces por eso es que ahorita hay que apurarse para que no nos vayan a cerrar las tiendas. Y ya no encontremos nada. Porque me estuvieron comentando muchos amigos que hoy, 31, unos iban a cerrar a las 6 tempranito y otros a las 8. Los centros comerciales como Chedraui, Walmart, Bodega Urrera, todos ellos van a cerrar a las 8 hoy. Entonces hay que apurarse para que no esté... Miren qué bonito está aquí este edificio, que lo acaban de pintar. Miren qué bonito quedó. Y aquí está en la Plaza Álvaro Obregón. Y estamos. Entonces ahora nos vamos a ir nosotros por aquí, por todo Mario Molina. Los invito a que vean el primer video. Bueno, ya el segundo, porque hoy hicimos un primer video allá en el Café El Alba. De Centro Histórico, ahí en lo que es la calle de... Bueno, pueden entrar por Gutiérrez Zamora o pueden entrar por Miguel Herdo. El callejón se llama JJ Herrera. Y ahí pueden ustedes entrar. A media cuadrita de lo que es la Catedral de aquí del Puerto de Veracruz. Media cuadrita nada más. Ahí están los amigos de Café El Alba. Vamos a irnos por aquí, por todo Mario Molina. Y llegando a la Avenida Independencia, vamos a dar la vuelta hacia la izquierda. Como si nos fuéramos hacia lo que es el Parque Zamora. Porque me voy a ir por allá, por la parte de la zona de los mercados. A ver si todavía está abierto. Pero probablemente cortemos antes. Porque ya vamos avanzados aquí con este segundo, tercer recorrido que hemos hecho hoy. Pero para que no nos vaya a pasar como la otra vez que se nos acabó la batería. Porque la verdad ni he checado cómo anda la batería. Ya no tuve tiempo de cargarla. Entonces vámonos ya. Para que nos dé tiempo de hacer este tercer. Y ahora sí ya, último recorrido del año. El último recorrido del 2023. Vamos a cerrar ya. Con estas calles tradicionales de acá del puerto. Céntricas calles. De aquí de lo que es el puerto de Veracruz. Y nuevamente haciéndoles la invitación. Así como nuestras amigas Rachel y su mamá Raquel. Que vinieron a pasar acá el fin de año. Al puerto de Veracruz. Bueno, ya nosotros damos la vuelta aquí a la izquierda. Allá enfrente estamos viendo, miren, a los amigos de McDonald's. Ahí está, miren. Nosotros vamos a irnos por este lado. Vamos a irnos por aquí, por la Avenida Independencia. Acá los amigos de Carl Jr. Que recientemente lo acaban de remodelar. Estas hamburguesas, miren. Ahorita recientemente remodelado. Ya le cambiaron toda la escenografía, como dicen por ahí. Acá ya estamos llegando ahorita a lo que es Aquiles Cerdán. Donde están acá en la otra contra esquina los amigos de el Kentucky Fried Chicken. A ver cómo anda aquí el semáforo. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Porque si no ahorita los amigos se van a aventar. Y luego vienen hechos la mocha. Como hace rato que hicimos el video ahí en el Café El Alba. El viejo iba hecho la mocha. Y por más que lo quería yo ir grabando. Iba rapidísimo. Les dije que parecía que estaba yo ahí en una boda. Como cuando empiezan a hacer la víbora de la mar. Así, así andaba yo. Bueno, pues ahora vámonos ya. Todo de independencia. A ver ahorita hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que vamos a seguirnos por aquí derechito. Vámonos por aquí. Ahorita mi primera parada es que voy a pasar ahí a grillitos. A ver si hay baguettes. Porque me encargó la camarógrafa estrella. Y si no, pues aunque sean unos bolillos o unas teleras. Espero que alcancemos algo para el rato para acompañar con los platillos un pancito. Esperemos que haya pan caliente. Porque hace rato que venimos ya no nos dio tiempo. Porque nos habló la familia que ya habían llegado. Bueno, ya pasamos ahorita a Mario Molina. Perdón, este, Mariano Arista, no Mario Molina. Ya fue la otra. Mariano Arista ya acabamos de pasar. Y miren, ven, que es lo que les digo. Que ya están cerrando las tiendas. Y ahorita todavía, pues que creo que ya van a dar las seis. Y ya van a dar las seis. Porque ya empieza a escurecer más. Ya están cerrando los amigos. Las tiendas. Y por eso me voy a apurar. Porque si no, cuando llegue yo a comprar lo que me falta, ya voy a encontrar todo cerrado. Así que me voy a apurar. Porque ahorita se va a ir el tiempo rapidito, rapidito. Así seguimos por toda la avenida Independencia. Como me acuerdo cuando paso por aquí, en esta parte de Independencia entre Arista y Esteban Morales. Cuando estaba la panadería y repostería Colón. Que recuerdos de ese pan tan rico. Me acuerdo en esos años ochentas. Todavía a principios de los noventas. Que veníamos a comprar ahí a la pastelería y repostería Colón. El pan. Para, precisamente, para ahí. A ver, debemos pasar rápido. Ni me había fijado. Este, veníamos a comprar el pan ahí para, precisamente, para las cenas de Navidad, de Año Nuevo, como hoy. Y este, y luego a esta hora estaba saliendo calientito el pan. Qué tiempo, ¿verdad? O el pastel que pasábamos a comprar. Esos pasteles tan ricos que hacían ahí en la pastelería y repostería Colón. Que hoy, actualmente, a este ya fin, el último día de diciembre del 2023. Hoy, actualmente, es la panadería la especial. Afortunadamente, sigue siendo una panadería. Qué tiempos. Como también recuerdo aquellos tiempos de los ochentas, de los noventas, cuando venía yo aquí enfrente a la tienda de El Importador. Miren, estaba ahí la tienda de El Importador. Y andábamos buscando ahí que el pantalón, que la camisa, para estrenar algo nuevo en el Año Nuevo. Y era en las famosas tiendas de El Importador, donde yo ahí trabajé, en los ochentas. Ahí estuve en esos años ochentas. Y miren cómo se va el tiempo. Cómo pasan los años. Bueno, vamos a continuar aquí. Allá está Sears. Todavía vemos el sol que va bajando allá. Miren, ya el último resplandor del año. Del sol, miren, allá al fondo. Se niega a morir el último sol del año. Todavía se ve ahí el resplandor. Está despejado para allá al fondo. Un poquito de nubes, pero ya hasta la zona montañosa. Qué tiempos, amigos. Allá el edificio Virginia, miren ahí enfrente. Cuántos recuerdos por aquí, por esta Avenida Independencia, aquí donde estaba Telas de México, que ahora es Almacenes del Sol. Miren, cuántos recuerdos, amigos, tenemos de esta Avenida Independencia. Muchos, muchos recuerdos, miren. Separa uno aquí, recuerda uno los ochentas, los noventas. Tantos y tantos recuerdos. Ahora sí, por así como diría la canción del maestro José José. Y ya lo ves, pasan los años dejando huellas al pasar. ¿Se acuerdan de esa canción de 1978? Qué canciones, ¿verdad? Y así es. Pasan los años dejando huellas al pasar. Y ya va a pasar también este 2023. Ya vamos para el 2024. Cuántos recuerdos. Y miren el Parque Zamora, que recientemente también fue remodelado. Ahí viene otra cambrilla, miren. Ahí va, miren. ¡Dios! Ahí van los amigos, van saludando. Que por cierto, remodelaron el Parque Zamora y también remodelaron la gran heladería Yucatán o Nevería Yucatán, como también lo conocen los amigos. También ahorita lo acaban de remodelar, ya quedó muy bonito. Ahí está, miren. Pues ya vamos a acabar, amigos. Ya casi vamos a acabar. Ahora sí ya este último, este último recorrido del año. Vamos a pasar aquí rapidito porque aquí sí dan la vuelta y luego vienen hechos la mocha. Y quiero llegar al 24, no me quiero quedar aquí. Ahora sí ya pasamos. Miren, ya estoy aquí en el Parque Zamora, que recientemente, como les digo, fue remodelado. Ya lo veo muy alumbrado, miren, muy bonito quedó. Vamos a pasar ahorita aquí por la gran heladería Yucatán o Nevería Yucatán. Allá las casas Castilla, miren. Ahí están también las casas Castilla. Y ya están cerrando aquí los amigos de la nevería Yucatán. Cierran ya. Mañana muchos no van a abrir. Y allá vemos el último sol del 23, miren. Ya bajando, ya ahora sí. Bueno amigos, pues ya aquí me despido y nos vemos en el 2024. Muchas gracias, como les dije en el primer recorrido. Muchas gracias por habernos acompañado durante este año 2023. Deseando que nos acompañen en este que viene del 24. Y continuamos haciendo más videos, más recorridos con mucho gusto para todos ustedes. A nombre de la camarona Festrella y de su amigo Leo Martz. Feliz año 2024. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes y todas sus familias. Gracias amigos y los dejo con imágenes y sonidos originales en este último recorrido del 2023. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. Salud, bendiciones, armonía, paz y prosperidad para todos ustedes. ¡Gracias!